Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elieja, mi localista de Matamonía y quiero mandar un saludo muy especial para la mejor empresa de Empresa Juárez. Muchísimas gracias por la invitación, que nos bendiga suerte, un buen día de vida, con una Jalisco, la banda, Magui, sigue ahí, sigue en Magui, Empresa Juárez. Gracias, gracias.